Aquí en esta barra hay 100 kilos, 80-40 por lado, más 20 kilos la barra son 100 kilos en total. Ahora miren, quiero que vean esto, qué es lo que pasa. Ven yo que ven, quiero que saques aquí y hagas las sentadillas. Ella me dice que hace entre 8 a 12 repeticiones con ese peso. Vamos a hacer a que ella haga sola. Ya, dale, saca, saca, eso es, y es fuerte, bien, vamos, ahí. Miren, por qué les muestro esto, dale, dale, haz las sentadillas. Es fuerte, es fuerte, es fuerte, ya, quédate ahí, quédate ahí. Peter, ven un ratito, quédate ahí. Miren, voy a ponerle un poquito más de peso, cuando la gente quiera hacer más peso. Ponle 10 kilos ahí más, 10 kilos, ponle, junto, 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 junto conmigo. Una, dos. Ya, ya, ponlo, 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 ya, bien, ya, a ver, dale, dale, vamos. Eso es. ¿Qué pasa cuando estás levantando mucho peso y obviamente no tienes asistencia? Sigue, sigue, yo no te voy a ayudar, dale, miren, miren. ¿Qué pasa? Dale, 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 dale. ¿Qué pasa? Cuando estás levantando, dale, 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 dale. No te voy a ayudar, no te voy a ayudar. Sigue, uno más, vamos. Dale, dale, baja todo, a ver, miren, 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 miren. Dale, 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 eso es, ven. Ahora, ¿se dieron cuenta? ¿Para qué es esto? ¿Ya? ¿Para qué es esto? Esto, estos son seguros para que cuando tú le metes un buen peso, te quieren sacar, obviamente, repeticiones de tres, cuatro, seis repeticiones, genial. Y no tienes alguien que te asista, bacán. Pero, estos seguros, estos seguros son importantes, ¿ya? Y mucha gente suele cometer el error, saca ahí, Peter, por favor. Saca, saca, saca. Mira, este es el error que hace la gente, ahorita les muestro. Bien. Sube, 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 sube. Bien, dale, yo, ¿qué? Saca, saca. Mucha gente hace esto. No puedes perderte de estas tres clases, el 28, 29 y 30 de julio. Saca, retrocede hasta acá, retrocede hasta acá. Eso, bien, quédate ahí. O sea, ¿qué sentido tiene? Sigue, haz. Dale. No tengo un seguro abajo, ¿ah? No tengo un seguro abajo. Si me quedo abajo, posiblemente, no pueda levantar el peso. Como no tengo un seguro, obviamente, puedo lesionarme la espalda, la rodilla. Puedo quedarme ahí. Y, obviamente, no volver a entrenar más. Por eso, mucha gente veo, no solo aquí en mis gimnasios, en diferentes gimnasios, cuando va a sacar la barra, ¿qué sentido tiene separarte demasiado? Salir de la zona de segura, no solo acá, sino también acá. Mira, menos mal, esto es una jaula dentro, no te puedes salir. Bien hecho, pero hay veces que la gente no usa el seguro. Guarda. Ahora, otro error muy común es que cuando tienes una carga muy pesada, no vas a poder dar estos pasos. Estos pasos así. Cuando ya tienes la carga muy pesada, los pasos son diferentes. Miren, vamos a poner 20 kilos otra vez. Pon 20. Ya no caminas. Miren, vale. Solo vas a sacar nada más, no vas a hacer. Miren, cuando tienes una carga muy pesada. Miren el arranque. Cuando sale, mira cómo va a caminar ella. O sea, yo no le he dicho nada, pero se van a dar cuenta ustedes. Saca, saca. Bien, eso es. Miren, miren. ¿Viste? ¿Vieron la diferencia? No puedo dar estos pasos largos así. Ya no. Los pasos son más cortitos. Ahí. Ahí. ¿Ven? Ahora para guardar, traten de no hacer. Exacto. Traten de no hacer. Esto y esto. Vengo, apoyo y subo. Subo. ¿Bien? Porque cuando hacen esto acá, obviamente van a generar más fuerza de un lado y menos del otro. Puede que la otra no puedan poner ya y se vayan para afuera. Ha pasado que a veces, es más, como algunos no usan el seguro, se les va el disco, se les va el disco, se les cae todo el disco y obviamente también te puedes ganar otra lesión. Estos arranques, al momento de sacar, al momento de dejar el tipo de paso que vas a dar para poder hacer el ejercicio, para poder ponerte en la posición inicial, es muy importante. Ahí es donde suele lesionarse la gente, la rodilla. Cuando haces los arranques y empiezas a hacer estos pasos largos. Tienes un montón de peso sobre el hombro y mire el paso que estás dando. La distancia en levantar la pierna y aguantar todo el peso con una sola pierna. Miren, no puedo hacer esto. No puedo. Tienen que hacer los pasos cortitos. Ahí, 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 como hacen los powerlifters. Y acá empiezo a hacer el ejercicio. Es más, hay algunas máquinas de peso libre que nada más te metes, los powerlifters hacen el arranque ahí mismo y ya no tienen que dar el paso para atrás. ¿Por qué? Porque hay una carga muy pesada para hacer un ERM. ¿Ya? Tenga mucho cuidado con lo que van a hacer las sentadillas. Entonces, estos seguros son para protegerte. No te salgas de la zona segura. Si no de ahí, no vas a tener a nadie que te vive y obviamente te vas a despedir. ¿Ve? Está fuerte, ¿eh? Está fuerte, fuerte. Gracias, Peter. Bien. A ver, déjame en los comentarios si tienes alguna otra duda sobre la sentadilla libre. Porque hablar en la sentadilla no vamos a demorar horas y horas, días y días porque es obviamente un tema muy intenso. Pero quiero saber en qué otra parte está fallando en la sentadilla y voy a hacer un video sobre eso. Déjalo ahí en los comentarios. No te olvides que este 28, 29 y 30 de julio tenemos las tres clases donde también va a estar la psicóloga y vamos a ayudarte con tu rutina de entrenamiento, con tu plan alimenticio y cómo salir cuando estás desmotivado, deprimido, bajoneado, porque no estás entrenando como quieres. Ya, todo eso vamos a hablar en la clase, así que regístrate en el link que está ahí arriba y únete al grupo de WhatsApp también, porque por medio del grupo estamos hablando un poquito más sobre el tipo de las clases que vamos a hacer. Vamos a darle con... ¡Fua! 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 ¡Bravo!